para los analistas la llegada del ex director de la policía nacional comisionado ramón sabión es bien vista para combatir el flagelo de la corrupción considerando el acercamiento de eeuu con los países del triángulo norte especialmente con honduras desde el punto de vista de cómo se lee el mapa político lo vemos a bien lo vemos provechoso que se esté buscando verdad tener personas de la calidad del comandante sabillón ya que nosotros sabemos las razones por las cuales pues él tuvo que salir en exilio verdad y que en este momento el gobierno de transición el gobierno de la de la señora Xiomara Castro de Celaya tiene que poner la mejor cara y ante poner la mejor cara es tener a las mejores personas que puedan traer esa tranquilidad no es raro poder hacer comparativos aunque son a veces de mal gusto entender de que la credibilidad en aspectos de seguridad y defensa dejaron mucho que desear recordemos que en la administración pasada se encontró culpable al hermano del presidente de ser un gran capo y se le condenó a condena perpetua más 30 años y el presidente solamente supo decir de que él nunca supo cómo pasó eso pero tenía ministros de seguridad tenía ministros de defensa que son las personas más informadas del país lo cual convierte al presidente en la persona más informada de todo honduras entonces ante este este compendio de falacias que se dieron sabemos que la señora Castro de Xiomara Xiomara Castro perdón tiene que tener a las personas que le digan las cosas como son para noticias y les informó Cristina Escobar